Él es Ricardo y en unos cuantos días dejará a su familia y amigos para emprender una nueva aventura en su vida estudiantil. Me siento muy orgulloso de que muchos de nuestros compañeros han estado trabajando en este programa desde ya hace mucho tiempo. Tenemos la oportunidad de tener esa grandiosa y maravillosa oportunidad de poder salir al extranjero. 32 alumnos de 25 universidades del Estado de México viajarán a la ciudad de Washington, Estados Unidos, para prepararse académicamente y tomar un seminario de 15 semanas, programa en el que se invirtieron más de 7 millones de pesos. Vamos a estar trabajando con nuestros compañeros del Washington Center, que ellos nos están dando el apoyo, nos están brindando todas las facilidades de este programa. Cada uno de estos alumnos de excelencia recibieron un paquete escolar, una laptop y recursos económicos para solventar sus gastos. Y al regresar de Washington, tendrán la oportunidad de desarrollar un proyecto comunitario. Son más de 570 estudiantes los que hemos becado y que ya se han ido a estudiar al extranjero diferentes diplomados, maestrías, posgrados, cursos, de todo. Regresan con un ánimo renovado, regresan con una visión global, regresan con mucho entusiasmo para demostrar que son los mejores y que seguirán siendo los mejores en su área, en su rubro, en su campo de acción. Ahora, solamente les falta hacer maletas y esperar el momento de despegar rumbo al sueño de aprender y continuar esforzándose para hacer del Estado de México una entidad mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!